¿Qué tal? Estoy con la Britney, y ella es parte de este elenco del Príncipe del Barrio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de que ya empieza el Príncipe del Barrio este domingo 2 de julio por el Canal de las Estrellas. Fíjate que es un proyecto al que le tengo muchísimo cariño, personaje también al que le tengo muchísimo cariño, y que siempre estaré súper agradecido con Daniel Chávez y con Ariel Miramontes, de que han pensado en mí para interpretarlo, y poderle darle voz y regalarle voz a este personaje. Entonces, me encanta, me encanta la idea, ojalá que sea del gusto del público, eso espero. Y si esta imagen, este look, este rostro les parece conocido, es porque también se está presentando como parte del elenco de La Lagunilla Mi Barrio. Ahí surgió. Ahí surgió, fíjate que cuando hicieron la adaptación de La Lagunilla Mi Barrio, este personaje no existe en la película. Y creo que fue un acierto de mi querido Ariel Miramontes y de mi querido Daniel Chávez que se les haya ocurrido pensar en un personaje como este, que representa sin duda, siempre lo he dicho, la transición del siglo pasado a este, ¿no? Que ha hecho de esta sociedad, estos personajes de verdad, en la lucha por la visibilidad y por el respeto y por la inclusión, han hecho esta sociedad pues mucho más diversa y mucho más inclusiva y mucho más respetuosa, mucho más abierta y mucho más evolucionada. Entonces, sin duda es una responsabilidad, pero no deja de ser divertido, no deja de ser un personaje que yo la verdad cada vez que lo interpreto pues me encanta porque me gusta el universo que tiene, las ideas que tiene, como que no se complica, además es un personaje con mucho valor y con muchos valores, ¿sabes? Que sabe ser amigo, amiga, que sabe trabajar, muy trabajadora, muy solidaria, este, el hecho de tomar la decisión de convertirse en lo que siempre sueño ser es un acto de valor y no solo me refiero a esto, todos buscamos la búsqueda, luchamos por nuestra identidad, ¿no? Entonces, eso nos vuelve, nos conecta a los otros con los otros, espero que les guste. ¿A qué se dedica la Britney en el barrio? Quienes van apenas conociéndola en el príncipe del barrio, ¿quién es ella? Mira, en La Lagunilla tenía una pantaletería y aquí tengo una boutique, me dedico a vecinos de toda, para toda ocasión, 15 años, cumpleaños, presentación de tres añitos, ¿no? Alguna graduación, liposucción, circuncisión, ¿no? Divorcio. Divorcio, ahí las vestimos para lo que ustedes quieran, tengo modelos para todos, para todo tipo de bebidas. Y eres además, como bien dices, representante, das visibilidad a la comunidad trans, ¿lo habías pensado? ¿Se había tornado de esta manera? ¿Fue conforme el camino? Pues, no, yo creo que cuando me lo propusieron, evidentemente sí lo pensé, no dije, a ver, este, pero creo que es el momento, yo creo que el momento en el que yo puedo interpretarlo, el momento en el que los medios tienen la apertura para hacerlo, que lo planteamos con muchísimo respeto también, ¿no? Yo dije, bueno, hay cosas que no me gustaría hacer y hay cosas que sí. Entonces, fíjate que también pues tengo un contacto muy, muy estrecho con personas de la comunidad, entonces, pues también estoy bastante informado de qué es, de por dónde va el asunto, ¿sabes? Entonces, hay cosas que no me gustaría, quedaron clarísimas desde el principio, entonces, creo que lo que sigue es divertirse y hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo ha sido esta retroalimentación precisamente con gente de la comunidad, que te han visto así en Lagunía, mi barrio, que ahora, bueno, en el príncipe del barrio y que también han seguido tu trabajo? Sí, la verdad es que siempre muy amorosa, de mucho respeto y creo que los comentarios siempre han sido muy, muy buenos, entonces, yo creo que algo estamos haciendo bien. Fíjate que no es el primer personaje, bueno, es el primer personaje porque el de la maestra, otro personaje de mujer, que es la maestra, pero es una viejita y dicharachera y cocozona, ¿no? Pero este personaje sí es, pues es el primer personaje que tiene como este perfil, ¿sabes? De la comunidad LGBT más, entonces, es diferentísimo a todo lo que había hecho, muy diferente al macaco, pues es la noche y el día, ¿no? Entonces, me he divertido muchísimo creándolo, interpretándolo. Y además también sé que eres activista, el año pasado tuvimos la oportunidad de coincidir en la marcha LGBT más y que sin serlo o sin pretenderlo, con la acción y el ejemplo sucede. Así es, y fíjate que no solo por esa causa, sino por las causas que yo sienta que son justas, ahí estaré, siempre cuando me quiten, digo, ahí estaré. La verdad es que yo creo que también es una función de nosotros, un poco como un trabajo que tenemos que hacer, en lo particular yo como figura de los medios, ¿no? Como persona que se dedica a eso. Claro, y de hecho, entonces, ¿continuarás en Lagunilla Mi Barrio? Yo seguí ahí en Lagunilla Mi Barrio, este, teníamos pensado terminar la temporada en junio, pero nos vamos a seguir, nos acaban de mandar, este, vamos a seguir hasta septiembre, me parece. Y si las cosas siguen como van, probablemente, pues digamos, ¿qué suerte? La verdad es que también ha sido una suerte estar en Lagunilla Mi Barrio, un proyecto que le ha ido bastante bien. Y es que es eso, la gente se ve representada. Yo creo que sí, pero además se divierte, pero además es musical, yo como público me he puesto a pensar, este, a mí los, hay pocos musicales que me gustan, ¿no? Pero sí, yo como espectador viera Lagunilla Mi Barrio, creo que me la pasaría muy bien. ¿Te irías varias veces? Sí, 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 hay gente que ha ido cuatro veces, o sea, el movimiento, la gran producción, es una obra de gran formato, entonces la producción, el cuerpo de baile, los movimientos escenográficos, eso hacen una experiencia diferente de Lagunilla Mi Barrio. Y continúas ahí, el estreno del Príncipe del Barrio, para José Luis Barleros, conocida como el macaco, ¿qué viene? ¿Continúas también en Viva la Vi? Estoy en Viva la Vi. Con Nuestra Resurrección. Así es. Todas las mañanas ahí estás. Todas las mañanas, y ya con eso, yo, ¿verdad? Todas las mañanas es eso. Sí, ya con eso, digo, tenemos ahí un proyecto más adelante, pero no les puedo contar, ¿verdad? Hay una película que viene por ahí. Y un reality también, al que me están invitando, entonces eso ya será para final de año. Bueno, pues mientras, a estar pendiente de ti, del trabajo que realizas, del estreno del Príncipe del Barrio, de Lagunilla Mi Barrio, y de todo lo que viene. Y de las marchas. De las marchas. Y de toda la manifestación que sea por defender los derechos humanos. Exacto, exacto, ahí nos estaremos viendo. Muchas gracias. 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 Gracias.